¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? Porque cuando tienen que venir a descargar, eso se va midiendo a medida que va bajando el gas, ellos vienen y descargan. Y bueno, todo lo que ustedes van a ver acá, los postes de luz y demás, el trabajo que está realizando CELCA para abastecer lo que es la planta de gas. si bien no necesita mucha electricidad, pero sí para el funcionamiento, porque ahí ustedes como han tomado imágenes y demás, tienen la computadora, todo computarizado, todo con un sistema de cámaras de seguridad también, que eso es importante, pero no porque haya algún inconveniente que alguien se quiera meter o no, como acá en Tres Argentos, como pueden pasar en otras localidades o pueblos, hay animales sueltos, entonces eso va tomando todo, si bien tiene doble, lo que es doble alambrado, el alambrado rural y el alambrado que es, digamos, olímpico, que eso también se hizo, las cámaras de seguridad están para todo eso y con la computadora esa ellos también van viendo si hay algo que va a haber acá dos personas que van a estar trabajando con Vaxa, que van a ser de acá, de Tres Argentos o de Carmen de Areco, por cualquier inconveniente que haya en la planta en sí, ellos van monitoreando y le van diciendo, bueno, pasa esto, 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 nosotros ya estamos yendo para, lógicamente, solucionar el problema. En su momento eran 10 millones de pesos el importe de la obra, ese es el importe, bueno, supongo que un poco más considerando el tiempo que llevó. Sí, eso sí, bueno, de todas maneras, con el tiempo que llevó la obra y demás, después en todas, no solamente acá, en todo lo que es las plantas de gas que se hicieron, charlando con la gente de Vaxa y demás, lógicamente tuvieron que volver a presupuestar muchas cosas y bueno, lógicamente ha salido más, pero eso se manejó todo de provincia, realmente nosotros, yo si me decís el monto cuál es, no te lo sabría decir, si se gastó más o no, lo que sí sé es que, bueno, la planta de gas ya es una realidad, ya los vecinos de Tres Argentos van a poder disfrutar de la comodidad, de lo que es el gas, porque es importantísimo y bueno, es como yo decía por ahí antes, es un orgullo y después de tantos días de ir y golpear puertas, de reunirnos con gente que te explicaba lo que era la planta en sí, y que uno no sabía ni dónde estaba parado, porque no tenés por qué saberlo, pero sí fuimos aprendiendo y tratando de poner el granito de arena para darle una mano a la empresa para que esto se pueda realizar. Bueno, por ejemplo, la abertura de esta calle, la luz y todo lo que la obra de gas requiere, así que el apoyo continuo del municipio para concretarlo. Sí, sí, desde luego, eso fue así y también, bueno, agradecer por ahí de cerca a Miguel Rivarola, que es por ahí con quien uno continuamente está hablando, lo está molestando, porque si bien uno de electricidad puede entender poco qué es lo casero para uno, pero bueno, ellos nos simplificaron las tareas y bueno, lógicamente esto es un beneficio para toda la localidad. Y te vuelvo a repetir, esto fue un trabajo muy desleal en el tema de lo que fue el tiempo en sí, porque el tiempo no acompañó tampoco para que esto se pueda hacer en menos días. Cuando yo vine acá de delegado, la planta de gas ya supuestamente era un hecho, todavía no se había ni siquiera haber empezado a traer los camiones con tosca, que era lo más importante, así que desde ahí empezó la lluvia y bueno, y lógicamente esas cuestiones que uno no las tiene en cuenta, pero que va pasando. Y cuando la gente empezó a trabajar acá también, el tiempo llovía y demás, y eso te va atrasando, pero ellos nos decían que en los tiempos que ellos se habían fijado, se hizo en menos tiempo, así que bueno, quiere decir que las cosas medianamente, dentro de lo que uno pudo aportar salió bien y bueno, eso es lo más importante. Bueno, vamos a seguir recorriendo por la parte céntrica. Bueno.